Esta mañana pues me da muchísimo gusto recibir en el estudio un buen amigo y además un excelente colaborador, está con nosotros Carlos Gutiérrez para hablar de un tema que seguramente le va a hacer clic a muchas personas, todos conocemos o de alguna manera tal vez una historia muy cercana la relación de los hijastros con los padrastros y madrastras hijastras, esto es interesante, ¿cómo estás Carlos? Bienvenido, buenos días, qué gusto saludarte Oye, si a veces no es fácil llevarse bien con los hijos propios, ¿cómo puede uno empezar a establecer una relación con un hijo que ya conoces en una edad de entrada, dos, tres, cinco o más años? Fíjate que es bien difícil porque como siempre depende de mil factores, no nada más es ahí está el padrastro, ahí está la madrastra, ahí están los chamacos, no, no es así Depende en qué edad aparezca el padrastro, depende si existe el papá o la mamá, depende si hay hermanos, de quiénes son, cómo se integra la familia Pero esto aumenta la complejidad del tipo de relación que debe suceder Entonces imagínate si en la pareja es complicado, si las parejas se unen solo por enamoramiento y solo por la pasión que los lleva Pues tarde o temprano cuando lleguen a la familia integrada pues van a empezar a fracasar y a construir más problemas de los que querían resolver Entonces esta relación de padrastros o de madrastras se complica porque también tiene que ver lo que cada persona o cada individuo siente por los hijos del otro Si es justo o injusto, imagínate que te toca la famosa madrastra malvada del cuento Que en un tiempo se manejaba, no, es que eso no es cierto, no es verdad, pero sí, sí es verdad, hay mujeres, sobre todo mujeres Que empiezan a no querer a los niños porque se sienten desplazadas Celos Celos, celos por ellos y viene a partir de la formación de ellas mismas en su infancia Cómo fueron criadas, bajo qué circunstancias O los padrastros que dicen, no compadre, yo no más para mis hijos, tú averíguate los tuyos y ni para la comida Y ahí échalo a esa recámara porque yo no tengo por qué Sí, las preferencias empiezan a hacerse evidencia Bueno, y si llega, por ejemplo, un hijo nuevo a esta familia integrada Lo complicado que es este hijo nuevo en relación a sus medios hermanos, ¿no? De madre y padre Es el modelo de los tuyos, los míos y el nuestro Entonces, como ves, está bien difícil Entonces, los padrastros o las parejas, las madrastras se preocupan mucho, no saben qué hacer ¿Por dónde le llego? Si le digo algo al chamaco, mi mujer se enoja, empieza a llorar y llora, ¿qué hago? Y es básicamente lo mismo que tendrías que hacer como un padre No hay diferencias entre los hijos El trato es justo y equitativo Y la relación de pareja es diferente a la relación de padres La relación de padres tiene que ser armoniosa y en concordancia y coincidencia Un factor importantísimo es que ambos respeten la autoridad del otro Si uno dijo algo, tiene que apoyar a que se respete eso Y si se equivocó, en privado decirle, oye, te pasaste Yo creo que le hubieras podido decir aquello, vamos a rectificarlo de esta manera O sea, igual que una familia normal Exactamente igual que una familia normal Lo complicado es lo que siento hacia los hijos Oye, pero así debe ser muy difícil Y sabes por qué, Carlos? Porque cuando tú tienes la relación con tu pareja Y es muy difícil que acepte uno Que alguien más, que no seas tú Le llame la atención a tus hijos Y menos que los discipline, ¿no? Sobre todo si la disciplina o el mecanismo de disciplina No está consensado, ¿no? Ni autorizado por ti, por ejemplo No me toques a mis hijos Y con qué derecho les levantas la voz Y cómo es que le dices que limpie el baño O que no se torrastrillo No ves que lo ofendes Por supuesto Si en el matrimonio ortodoxo, es decir Donde los hijos son de ambos Eso pasa, ¿no? Eso se da Un padre siente que el otro está siendo muy severo con el otro Y trata de interceder Y trata de amenguar O de reducir el impacto de la disciplina ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo lo resuelves? Bueno, ¿cómo se resuelve? Así como te dije La interacción tiene que ser separada Somos pareja, pero también somos padres Y padres en circunstancias especiales Una vez que aceptamos el vínculo con nuestros hijos De diferentes matrimonios Aceptamos la responsabilidad Y la carga de amor que ellos necesitan Si el padre biológico o la madre biológica están presentes Y los hijos lo saben No puedes ser padrastro No Tienes que respetar La figura Del padre o la madre existente ¿Otra complicación más? Otra complicación Ahora, imagínate Lo ideal sería Me llevo bien con el ex de mi mujer O con la ex de mi esposo Como no quiero romper el vínculo familiar Entre padres e hijos Pues un día vamos a hacer una carne asada entre todos Para que todos convivamos Y los papás Hombres o mujeres Nos ponemos de acuerdo Porque finalmente tenemos un interés común Que es un hijo Eso sería fantástico Además de que sería fantástico Lo acabo de ver con un muy buen amigo mío Muy cercano Así es como ha resuelto su matrimonio Su ex matrimonio Y sus hijos Los nuevos Todos hicieron una fiesta Donde estaban Como tú lo mencionaste Era una carne asada Y todos se llevan de maravilla Los ganadores Los hijos Los hijos El vínculo tiene que ser de amor De respeto De construcción Hacia la libertad Y la independencia de los hijos Pones una gota de celos Y amarga todo Sí, las cuatro parejas Se llevan súper bien Es impresionante Debe ser Luego te las voy a presentar Para que les hagas una entrevista Me parece fantástico Carlos, tus números de contacto Si eres tu mamá Muchas gracias Javier Por preguntar Es el 664-174-4230 Y mi correo electrónico Es carlosjgutirrac Arroba gmail.com Carlos Gutiérrez Muchísimas gracias Por estar en el programa Te esperamos la próxima semana Te esperamos la próxima semana